Hola everyone, bienvenidos a un nuevo vídeo a Mitastero. Parece que se cumple lo prometido. Efectivamente Vox ha roto con el PP y hemos visto como varios vicepresidentes de distintas comunidades autónomas han dimitido de su cargo y han pasado al grupo de la oposición por dignidad política aunque no todos. Vamos a ir viéndolo. Muy buenas noches a todas las personas que hoy nos están siguiendo en esta comparecencia. Nuestras disculpas a quienes están esperando desde hace un buen rato porque esta conferencia se ha alargado un poquito más de lo que estaba previsto. Pido a todos tranquilidad. Algunos ya estaban disfrutando pensando que en Vox estábamos agarrándonos a los sillones o tratábamos de entrar en directo en los telediarios como hace Pedro Sánchez y ni una cosa ni la otra porque los telediarios ya están terminando y no tenemos ningún apego a los sillones sino a nuestros principios. Muchas gracias a todos los que hoy escuchan atentamente esta comparecencia en la que Vox va a anunciar una de las decisiones más importantes de su historia política. España padece un gobierno corrupto que ha vendido la soberanía y la igualdad de los españoles al mejor postor. España es gobernada por un autócrata corrupto, aliado de las peores dictaduras, sometido a Marruecos y con su familia en el banquillo por robar. Un corrupto que no deja de sembrar división y miseria. Un corrupto que está esquilmando a los españoles a través de unos impuestos abusivos. Un corrupto que condena a la inseguridad y a la ruina a millones de personas. Ante este panorama el señor Feijóo ha creído oportuno pactar permanentemente con el autócrata. Se han repartido los jueces, se han repartido los puestos en Europa, se ha repartido el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, Radio Televisión Española, las comisiones del Congreso de los Diputados y del Senado y la Junta Electoral. Y mientras mantiene y aumenta los acuerdos con el Partido Socialista, el señor Feijóo se ha dedicado primero a impedir y luego a torpedear todos los acuerdos con Vox en las regiones. Y hemos de decir que lo ha conseguido. Ayer obligó a sus presidentes autonómicos a pactar con Sánchez un nuevo reparto de menas ilegales. Lo hizo a sabiendas de que a su socio de gobierno en varias regiones de España eso no le gustaba, no estaba de acuerdo y le ocasionaba una gran preocupación. Se lo habíamos advertido por activa y por pasiva. Lo hizo obligando a sus presidentes autonómicos a mentir y a confundir a su socio y lo hizo condenando a la inseguridad, al efecto llamada, a las ocupaciones, a la delincuencia y a un coste económico cada día mayor a todos los españoles de esas regiones y del resto de las regiones. Hemos cedido quizá a veces demasiado según algunos para salvaguardar esos gobiernos que han logrado cosas importantes y lo hemos hecho pensando en consolidar la fórmula de una alternativa nacional al gobierno corrupto. Pero es imposible pactar con el que no quiere hacerlo, con el que pretende imponernos unas políticas de fronteras abiertas. Nadie ha votado a Vox y me atrevo a decir que nadie ha votado al Partido Popular para que continúe la invasión de inmigración ilegal y de menas. Si el señor socialista y globalista haya él, nosotros no vamos a hacerlo. En consecuencia, el Comité Ejecutivo Nacional de Vox constata que los acuerdos regionales están rotos como consecuencia de la agresión del señor Feijó. Y el Comité Ejecutivo Nacional acuerda retirar el apoyo parlamentario a los gobiernos de Extremadura, de Baleares, de Aragón, de la Comunidad Valenciana, de Castilla y León y de Murcia. Los vicepresidentes de estos gobiernos anunciarán su dimisión y Vox pasará a la oposición, tan leal como contundente, igual que en el resto de España, a los pactos cada vez más habituales entre Sánchez y Feijó. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Y después de este anuncio de Abascal, pues hemos estado viendo a lo largo del día cómo varios vicepresidentes de Vox, como he dicho antes, pues iban presentando su dimisión. Entre ellos, Juan García Gallardo, vicepresidente de Castilla y León. La gota que ha colmado el vaso ha sido el incumplimiento del deber, de la obligación que nos habíamos impuesto de combatir la inmigración ilegal. En las últimas semanas, en los últimos días, pero venía ya de los últimos meses, nosotros venimos insistiendo en la idea de que no queremos que Castilla y León se convierta en Francia. No queremos que los barrios humildes de Castilla y León acaben como los barrios humildes de la periferia, del esterrario de París, de Bruselas, de Malmo, de Gotemburgo y de tantas otras ciudades de países europeos en los que la convivencia se ha degradado de manera irremediable, fruto de una política de fronteras abiertas, que desde luego es un suicidio demográfico, pero también cultural y económico para las naciones. Así como Alejandro Nolasco presenta también su dimisión como vicepresidente de Aragón por dignidad política. Ha sido unos días difíciles porque nosotros no vamos a consentir que haya más menas en Aragón, porque yo tengo que velar por la seguridad de todos los aragoneses y lo tengo que decir así de claro. Si esos menas, que ahora son 20, que mañana pueden ser 40, que mañana pueden ser 100, que mañana pueden ser 1000, violan, matan, roban, no va a ser con mi conciencia. Porque estoy defendiendo la seguridad de Aragón. Así que por una cuestión de dignidad política, de dignidad moral y de dignidad y de ética, tengo que presentar la dimisión. Porque la culpa, y lo digo así, la culpa ha sido de Feijóo y del Partido Popular, que nos ha llevado hasta este punto, que ha querido dinamitar los gobiernos autonómicos y en particular el gobierno de Aragón, simplemente por complacer a Sánchez por arrastrarse ante Sánchez. Ey, pero han presentado la dimisión todos aquellos que gobernaban en coalición con el PP. ¿Qué ha pasado en Extremadura? Ignacio Higuero, Vox Extremadura. Yo me di de alta en Vox en septiembre cuando era director general. Lógicamente a lo largo de la semana que viene me daré de baja en Vox porque entiendo que ahora mismo no representa mis ideales y no representa mi espíritu de lucha que voy a seguir manteniendo por los extremeños. Muchas gracias. Primero vamos a darnos de baja de uno y luego Dios dirá. Juás, pero hay más. Entiendo el giro que ha tomado Vox, pero no lo comparto y no lo puedo defender. Yo me uní a este proyecto. El proyecto era defender a Extremadura, que Extremadura avanzara, sacar a Extremadura de esas políticas de izquierdas que nos tenían absolutamente en las últimas colas de todos. El proyecto era muy bonito, ilusionante y yo me metí, lo vuelvo a retirar, para defender a los extremeños y a Extremadura. Desgraciadamente nos han cambiado las reglas del juego a mitad de partido y a mí no me parece leal, no me parece honrado. Yo, María, te lo quiero decir de corazón, desde el primer momento que entré en el Consejo de Gobierno, en el Gobierno de Extremadura, me he sentido muy arropado por ti, por todos mis compañeros del Consejo de Gobierno. Lo que sí hice siempre fue dejar el carné en las puertas del Consejo de Gobierno donde íbamos a entrar y mi ilusión y mi lucha diaria ha sido por y para los extremeños. La María a la que se refiere es a María Guardiola. ¿Os acordáis lo que hacía María Guardiola que decían que era imposible que gobernaran con Vox? ¿Por qué Vox tal y por qué Vox pascual? Bueno, pues aquí tenemos al representante de Vox del gobierno extremeño diciendo muchas gracias María, me has tratado muy bien, me has arropado. Oye, ¿y qué habrá dicho María Guardiola después de este anuncio de Vox? Por supuesto, también vamos a tender la mano y vamos a tender puentes al Partido Socialista como segunda fuerza mayoritaria y a Podemos. A unidas por Extremadura. Vamos a tender puentes con el Partido Socialista y con Podemos. Esto lo está diciendo el PP. Supongo que habrá que esperar a ver qué ocurre. De momento, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Dejadme un buen like, un buen comentario, suscribíos al canal y nos vemos en el siguiente vídeo. Que tengáis un buen fin de semana. Un besito grande, everyone. Chau. 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 Gracias.